Bienvenidos a este vídeo cuyo objetivo es presentarles el curso práctico de aire acondicionado. Mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec. Este vídeo de teleformación tiene cuyo objetivo que el alumno aprenda la instalación puesta en marcha, mantenimiento de aparatos de aire acondicionado de tipo doméstico. El objetivo del curso es introducir al alumno en el funcionamiento de una máquina de aire acondicionado básica. Y en una bomba de calor con inversión de ciclo a través de una válvula de cuatro vías. A lo largo del curso veremos los procedimientos de manipulación de los gases florados. Temario del curso. El curso está estructurado en 10 temas. 1. Ciclo frigorífico. 2. Componentes del sistema. Herramientas. 3. Ubicación de las unidades. 4. Conexionado de los equipos. 5. Uniones. 6. Conexionado de los equipos. 7. Puesta en marcha del equipo. 8. Diagrama de Molière. 9. Dimensionamiento básico. 10. Mantenimiento. Tema 1. En el tema 1 veremos el principio de funcionamiento del ciclo frigorífico. Hablaremos de la evaporación, de la condensación, del calor latente y de las propiedades de los fluidos refrigerantes y sus tipos. 10. Tema 2. Componentes del sistema y herramientas a emplear en la instalación frigorífica. En este tema hablaremos de la unidad interior, se la presentaremos, la unidad exterior, los distintos tipos de ventiladores que podemos encontrar, las válvulas de expansión, las válvulas de servicio de la unidad, tuberías, aislante y conductor eléctrico, soportes y herramientas auxiliares. 10. Tema 3. Ubicación de las unidades. En este tema hablaremos de dónde ubicar la unidad exterior, distancias que hay que respetar, distancia entre la unidad exterior y la unidad interior, ubicación de la unidad interior y recomendaciones de sentido común para situar las unidades frigoríficas, la unidad interior y la unidad exterior. 11. Tema 4. Conexionado de los equipos. En este tema veremos el principio de conexionado de los equipos, tanto hidráulicamente, la electricidad y el desagüe. 11. Tema 5. Uniones. En este tema hablaremos de las uniones permanentes y desmontables. Hablaremos de soldadura, lógicamente de la soldadura fuerte, el abocardado de la tubería y el manejo de la tubería de la herramienta auxiliar. 11. Tema 6. Conexionado. Conexión entre la unidad interior y la unidad exterior. Hablaremos del conexionado de las unidades y la revisión del trabajo final. 11. Tema 7. Puesta en marcha del equipo. Se comprobarán las conexiones de la unidad interior y la unidad exterior, así como la ausencia de fugas, se realizarán pruebas de estanqueidad, prueba de vacío, puesta en marcha, ajuste de la carga de refrigerante, 12. Comprobación de las presiones de funcionamiento y realizaremos las pruebas indicadas por el fabricante, así como veremos el protocolo de puesta en marcha según la guía técnica del IDAE. 11. Tema 8. Diagrama de Molière. En este tema hablaremos del diagrama de Molière, lo interpretaremos y la finalidad del mismo es determinar el COP del equipo, así como saber que su funcionamiento es correcta. Por tanto hablaremos de presión absoluta y presión relativa o manométrica, interpretación del diagrama de Molière, sus líneas, sus fases líquidas, gas, aprenderá el alumno a manejar el diagrama y finalmente a obtener el COP del equipo. 11. Tema 9. Dimensionamiento básico. Cálculo rápido de las necesidades frigoríficas. Para eso mostraremos tablas de dimensionamiento básico y alguna hoja de cálculo nuestra. 11. Tema 10. Mantenimiento. Mantenimiento de la unidad interior y de la unidad exterior. Hablaremos de qué hay que hacer en el mantenimiento de una unidad interior y el mantenimiento de una unidad exterior en cumplimiento de lo que dice el RITE y para el correcto funcionamiento de los equipos. 11. Para el desarrollo del curso estarán todos estos recursos. Cada tema dispondrá de su videotutorial de introducción, existirá documentación, información complementaria, técnico comercial, 12. Por supuesto, vídeos prácticos, vídeos en nuestros talleres, reseñas a normativas, sus resúmenes, enlaces de interés y por supuesto y lo más importante es que tendremos canales de consulta donde les atenderán los profesores del curso. 11. Y al final de cada tema existirá una evaluación, un cuestionario para verificar la adquisición de conocimientos. 11. Pues muchas gracias por su atención. Cualquier información adicional de este curso nos pueden mandar un email a jpformatec.gmail.com o bien llamarnos al 967 67 35 80. Muchas gracias. ¡Gracias!